Desde el momento de la concepción, hay una razón, un cuerpo y un alma, una vida que debemos también esperar y respetar. Y como observadores una vez más, algunos de ellos intentan despenalizar el aborto, que sería, en otras palabras, permitir el asesinato de niños en el seno materno. Es donde los cristianos y todo ciudadano que tiene el don de la vida y valora esa vida que tiene, tienen que estar atentos a volver a decirle sí a la vida. Si queremos respetar la vida de los demás y que arrepenten nuestra vida, defendamos especialmente la vida del que no nació María. Así como María vivió de Jesús en su seno virginal y por ese sí a la vida, hoy nosotros podemos celebrar nuestra fe en Cristo, también nosotros debemos respetar la vida de todos los niños que no han nacido. No callemos nunca en el sí, aunque tengamos que a veces pasar dificultades, no es fácil, pero no tenemos el sí a la vida. Si nuestros legisladores se dejan llevar por otros criterios que no son los de Cristo, debemos nosotros decirle sí a la vida y no quedarnos callados y no cruzarnos de brazos. que la mente, ya que hoy es el día, celebramos a María, celebramos la vida y pronto, al continuar la misa, se va a hacer presente en este altar de Jesús, en paz de vida. Y lo vamos a recibir en el corazón para renovar anteriormente nuestro sí a Dios y a la vida. Entonces, los invito a que ahora nos comprometamos, ¿cómo se comprometió la Biblia? Cuando dijo, sí, voy a ser la madre del Señor. Cuando dijo junto a la cruz de Jesús, sí, acepto a todos los hombres y mujeres como hijos. Así como ella cantó la maravilla que Dios hizo en su vientre purísimo, concibiendo a un anismo de Dios, que nos comprometamos también nosotros hoy a decirle sí a la vida. Por tanto, terminamos nuestra reflexión en esta celebración de la vida de nuestra madre y de Jesús. Para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podamos decirle a la víctima del Carmen, a la patrona de Villegas, sí, nos comprometemos a cuidar, a respetar y amar la vida de nuestro ser humano. Nos vamos a poner de pie para hacer eso.